A ver, pero entonces necesito que me editen el ejercicio porque yo no me acuerdo. H de X es igual a X al cuadrado más 2 sobre X. Listo. Entonces vamos a probar si es impar, si es par. Entonces vamos a mirar primero si es par. Entonces tenemos que mirar que H de X sea igual a H de menos X. Para que sea par, ¿no? Entonces vamos a cambiar X por menos X. Me va a quedar H de menos X. H de menos X va a ser igual a menos X al cuadrado más 2 dividido entre menos X. Eso va a ser igual a X al cuadrado más 2 sobre menos X. Y pues esta cosa no es igual a esta. Entonces no es par. ¿Cierto? Y para ver si es par, simplemente hay que mirar si H de X es igual a menos H de menos X. Ahora caería con menos. ¿Sí? Yo multiplico esta de par, simplemente hay que mirar por menos. Y bueno, acá tengo H de menos X. Voy a hacer la idea una vez. Entonces multiplicando por menos, esto me quedaría menos H de menos X. Y esto habría que multiplicarlo por menos también. Me quedaría menos H de menos X igual. Ahora, cuando yo tengo un menos en el denominado, o sea, a ver, algo que es importante. Si ustedes tienen menos A sobre B, eso es igual a tener menos A sobre B y es igual a tener A sobre menos B. Si todas esas son iguales, si uno tiene una fracción negativa, es lo mismo. O sea, si ustedes tienen menos A sobre B, eso es exactamente igual a tener menos A sobre B y es exactamente igual a tener A sobre menos B. Todo eso es igual. Entonces este menos que yo tengo acá, al multiplicarlo por la expresión, lo puedo multiplicar por el numerador o por el denominador. Este menos lo voy a multiplicar por el denominador. Y estos dos me dan A positivo y me da aquí al X cuadrado más 2 por X. Ah, ya. Sí, ya vi que me quedó mal. Sí. Gracias, profe. Listo. Entonces es imparso. Profe, y ahí podríamos multiplicarlo por el numerador y luego sacar factor común en el... También se va a poner así, sí. Ah, entonces cuando el menos multiplica la función no se le agrega... O sea, no se le multiplica al menos a cada término, sino a toda, ¿cierto? Sí, a toda, a toda. Ah, ya. Listo. Sí, igual que como si usted tiene este menos acá, este menos es de toda la fracción. Pero si usted lo quiere repartir, solo lo reparte igual de arriba o igual de abajo, pero no antes. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces esto, siguiendo como el orden de los temas y todo el cuento, a mí nos corresponde estudiar algo que se llama funciones inversas, ¿sí? Entonces ya vamos a ver de qué es la función de las funciones inversas, pero antes de eso vamos a ver como un tema aislado, chiquitico, que va a ser necesario para ver la función inversa, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es una función inyectiva simplemente en base para... O sea, la motivación va a ser para poder estudiar las funciones inversas y ya cuando hagamos la función inversa sigamos a ver, ¿para qué sirve? Pero entonces primero vamos a ver que es una función inyectiva así como sin ninguna otra razón. Sí, solamente para... Confiando en mí que lo vamos a necesitar para ahorita que hagamos las funciones inversas, ¿listo? Entonces vamos a ver que es una función inyectiva para poder luego ver que es una función inversa. Bueno, para justificar un poco eso, entonces seguíamos en el recorrido que estábamos trabajando, viendo las funciones, atacamos la función potencia de nuevo, luego las funciones polinomiales, luego vimos las racionales, luego con la composición vimos algunas que salen un poquito diferentes, luego vimos las trigonométricas que son diferentes, vimos las transformaciones que hacen desplazar las gráficas de las funciones que uno ya conoce, las relaciones, compresiones, reflexiones, y por último esto, vimos, vimos eso, ¿no? Ah, bueno, y las funciones pares en pares. Ahora vamos a ver otro tipo de función que es las funciones inversas, pero para eso entonces tenemos que ver que es una función inyectiva primero. Entonces bueno, vamos a ver que es una función inyectiva. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acá. Bueno, sea f una función, diremos que f es una función inyectiva, si se cumple esa expresión que tenemos ahí. Para todo x1 y x2 que está en el dominio de f, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. ¿Listo? Esa es la definición formal de lo que es una función inyectiva. Ya ahorita tratamos de, vamos a tratar de aterrizar eso en palabras más entendibles, ¿sí? La definición es un poquito rara, pero tranquilos, que ahorita le vamos a aterrizar eso. Esa condición ahí que no se ve como mucho el sentido, ya vamos a ver esto. Lo que significa, lo que está significando ahí es que para cada valor de y le va a corresponder un único valor de x a la función. Más o menos es eso lo que quiere decir. Recuerden que la definición de función, uno dice que para cada valor de x le corresponda un único valor de y. Pues acá es como lo contrario, que a cada valor de y le corresponda un único valor de x. Sí, más o menos así es el cuento de la función inyectiva. Entonces es como, es como similar. Entonces vamos a ver cómo se ve eso, eso gráficamente. Y después de ver cómo se ve gráficamente, vamos a hacer algunos ejercicios, haciendo como una demostración más analítica de cómo una función puede ser inyectiva. Pero vamos a ver cómo es la clave de lo que falla o lo que identifica las funciones. Y van a pues a entender qué es. Y luego sí ya hacemos los, un poco los ejercicios, ¿listo? Entonces, ¿qué es una función inyectiva? Una función inyectiva es la que cumple lo de la izquierda y no la que está a la derecha. ¿Qué tiene lo de la derecha? Que por ejemplo, para usted este valor de y, para este valor de y, existen, usted se va hacia la fotográfica, la función horizontalmente, existen dos valores diferentes de x que dan el mismo valor de y. Si usted hace por acá, acá hay un x1. Si usted va acá, hay un x2. Y a este x1 le corresponde este valor de y, voy a ponerle acá, no sé, l. A este x1 le corresponde en y el valor l y a este x2 le corresponde en y el valor de l. Eso es no ser inyectivo. Que haya algún punto en y al que le corresponden dos valores en x. ¿Sí se entiende eso? Sí, señor. Ajá. Y ser inyectiva, pues, es lo contrario. Que acá el valor de y le corresponde a un único en x. Sí, eso se mira más o menos como lo contrario a mirar lo que es una función. Para mirar gráficamente, si algo es una función, uno traza rectas verticales y esas rectas deben tocar o cortar la gráfica de la función en un solo punto. Ahora, para que la función inyectiva es más o menos igual, pero al contrario, ¿sí? Para que sea inyectiva, usted pasa rectas horizontales y esas rectas deben tocar la función en un solo punto. Eso es ser una función inyectiva y no inyectiva. Pues, sí, lo contrario, ¿no? Ser inyectiva y ser no inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, acá el valor de y le corresponde a uno solo en x. Y todo eso está resumido en lo que está acá escrito analíticamente. Sí, eso que está ahí le garantiza a uno lo que estoy diciendo. Si usted llega a tener que fx1 es igual a fx2, usted debería obtener que fx1 es igual a fx2. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se haría un ejercicio a mano para ver si una gráfica, una función es esto, inyectiva. Porque gráficamente es fácil, ¿no? Usted tiene la gráfica y usted ve que si pasa rectas horizontales y siempre se toca un solo punto, pues es inyectiva. Pero hacerlo escrito a mano no es tan sencillo. Hay que hacerle unas cositas ahí. Entonces, ya vamos a mirar cómo uno verifica que una función es inyectiva. Entonces, vamos a hacer el ejemplo en el tablero del semis. Si se entiende o no. Entonces, vamos a escribir ejercicio que termine si la función da es inyectiva. Entonces, vamos a hacer dos. Voy a hacer yo... Bueno, yo creo que... Bueno, vamos a mirar si hago los dos números. La primera. Usted va a hacer, por ejemplo, f de x igual a x al cubo más 1. Por ejemplo, ya vamos a ver si esa es inyectiva o no. Entonces, para saber si es inyectiva, vamos a aplicar la definición que vimos en la diapositiva. ¿Qué es? ¿Qué dice? Para todo x1 y x2 en el dominio de f, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 debe ser igual a x2. ¿Listo? Entonces, yo voy a suponer... Voy a mostrar cómo se escribiría. O sea, sería así. Sean x1 y x2 en el dominio de f. ¿Listo? Eso me dice la definición. Para acá, x1 y x2 en el dominio de f. Entonces, voy a tomar dos puntos en el dominio de f. Suponga, además... Entonces, suponga... Suponga, además, que f de x1 es igual a f de x2. Esa es la otra parte que nos decía la definición que estaba ahí, ¿sí? Que f de x1... Si f de x1 es igual a f de x2, ¿no? Entonces, voy a suponer que f de x1 es igual a f de x2. Y yo tengo que demostrar que x1 es igual a x2. Les voy a suponga. Suponga que... Además, que esto... ¿Dónde es aquí? Y... Veamos... que f de x1 es igual a f de x2. Así siempre se hace para demostrar que algo es inyectivo. Se toma dos puntos en el dominio. Supone que son iguales sus imágenes. O sea, que f de x1 es igual a f de x2. Y vamos a tratar de demostrar que sus preimágenes son iguales. Y que f de x1 es igual a f de x2. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de demostrar que estas dos cosas son iguales. ¿Listo? Que voy a demostrar que es inyectiva. Entonces, voy a partir de esta igualdad que tengo como cierta que estoy asumiendo y voy a tratar de demostrar la que está acá abajo. ¿Listo? Les voy a arrancar. Como yo tengo que f de x1 es igual a f de x2. Respira acá. Como f de x1 es igual a f de x2 entonces como f de x1 es igual a f de x2 yo tengo lo siguiente. Yo les pregunto a ustedes ¿cuánto es f de x1? ¿Cuánto vale f de x1? Brian, ¿qué me quiere decir? Eh, profe, o sea bueno, lo inyectiva es que y solo le pertenezca a un punto de x, ¿cierto? Pero se tiene que seguir manteniendo lo de función, ¿no? Que a x le pertenezca. Ah, listo. Claro, claro. Es decir, como usted ha dicho que era lo contrario entre y. Pero será que sí le pertenezca. Ah, sí, sí. Lo contrario. O sea, lo contrario, sí, bueno, sí tiene razón. O sea, es como lo opuesto, digamos a la definición de función. Pero como es función inyectiva, pues sigue siendo función. Entonces, ¿qué hay que matizar? Sí. Ah, listo. Gracias. Listo. Entonces, bueno, ¿cuánto vale f de x1? ¿x al cubo más 1? Exacto. Pero x sub 1, ¿no? Ah. Entonces, sería x sub 1 al cubo más 1. Y, ¿cuánto sería f de x2 por el paso acá por x sub 2? Sí. Sería x sub 2 al cubo más 1. f de x sub 2 al cubo más 1. ¿Están de acuerdo con eso? Simplemente evalúe x1 acá. Este de x sub 1 es x1 al cubo más 1. Y f de x2 es, lo cambio acá, sería x2 al cubo más 1. ¿Está bien? Señor. Listo. Entonces, recuerden que queremos tratar de demostrar que x1 es igual a x2. ¿Listo? Entonces, bueno, tengo eso como está ahí. Ahora voy a restar uno a ambos lados. Entonces, me van a quedar que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Ahora, ¿cómo va a compartir ahí para llegar a que x1 es igual a x2? ¿Está bien? Porque son lo mismo, ¿no? O sea, x al cubo. Ah, pero, ¿qué hago ahí? Para, para, para incluir ya que x2 es igual a x2. Raíz cúbica. Saco raíz cúbica, ¿cierto? Saco raíz cúbica este a x1 al cubo igual a raíz cúbica de x2 al cubo. ¿Y cuánto es la raíz? ¿Los 1 los simplificó porque eran iguales? Sí, porque, o sea, resté uno a ambos lados. Si resté uno acá, se cancela este uno. Si resté uno acá, se cancela el uno. ¿Cuánto raíz cúbica de x1 al cubo? x1. x2. x1. ¿Y raíz cúbica de x2 al cubo? x2. x2. Entonces, ¿ya terminé? x1 es igual a x2. como llegué aquí, quizás uno es igual a x2, entonces, f es inyectiva. ¿Está bien? ¿Alguna se quedó? Prueba una pregunta. Señora. al sacar raíz, ¿no se diría que sería más o menos la raíz cúbica? Sí, eso pasa, pero cuando tengo raíz cuadrada, ¿sí? Porque eso tiene, por ejemplo, Mariana, ¿cuánto es la raíz de 4? Entonces puede ser, ¿cuánto es la raíz de 4, Mariana? 2. 2, ¿cierto? Pero también puede ser menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado está 4, y 2 al cuadrado también está 4, ¿sí? Ah, entonces sería todo nada más con las 6 pares. Exacto, pero si usted hace raíz cúbica de 8, esto da 2. Y uno podría tratar de decir que también da menos 2, pues digamos que da menos 2. Pero menos 2 al cubo, ¿cuánto da? Menos 2 al cubo es, menos 2 por menos 2 da 4, y 4 por menos 2 da menos 8, no varía 8, ¿sí? Entonces está lo dando. Ok. Está acá de ahí, después. Entonces, digamos, o sea, uno puede tener un número negativo de una raíz sin par. De una raíz sin par puede tener un número negativo, ¿sí? Ah, ok, listo. Gracias. Listo. Entonces, F es inyectiva. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Te vamos a hacer el segundo ejemplo. Hasta ahí está claro, ¿sí? Alguien se quedó. Rofe, qué pena, el tema del número, uno, ¿cómo lo hizo? Ah, el del uno. Es que como yo tengo acá una ecuación, yo puedo aplicar las reglas de las ecuaciones, ¿no? Una regla que no le puedo aplicar cuando no tiene una ecuación es que usted puede restar la misma cantidad a toda la ecuación. Entonces, a esta ecuación que está acá, completa, le voy a restar uno a cada lado. Si a esto le restó uno, pues se cancela este uno. Si a esto le restó uno, se cancela el uno, y solo queda los x1 al cubo con el x1 al cubo. Ah, listo, gracias. Listo, vamos al segundo punto. Lo mismo, modifique si la función daja es inyectiva, entonces voy a entrar a esto. con la función g de x igual a x al cuadrado. Vamos a simplemente trabajar, tienes que saber qué pasa. ¿Listo? Entonces, eso me quedaría. Lo mismo, voy a suponer, tomo x1, x2, en el dominio, ¿qué tal? Yo voy a suponer que g de x1 es igual a g de x2 y yo debería poder llegar a que x1 es igual a x2, ¿cierto? g de x1 es x1 al cuadrado. Y g de x2 es x2 al cuadrado. ¿Y ahora qué hago ahí? ¿Alcuna x cuadrada? Alcuna x cuadrada. Entonces, bueno, voy acá a raíz cuadrada de x1 al cuadrado y esto es igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado. ¿Y ahí qué puedo decir de eso? Que x1 es igual a x2. Pero ahí sí se aplicaría lo del más o menos. Exacto. Entonces, ya tu le dices, que hay que explicar lo del más o menos. O sea, yo no puedo decir que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado es x1. O sea, antes voy, yo no puedo decir esto. Raíz cuadrada de x1 al cuadrado. Yo no puedo decir que esto sea cierto. Esto no puedo decir. ¿Sí? ¿Por qué yo no puedo decir que eso sea cierto? Porque ustedes imagínense que acá adentro era raíz que tuviera la raíz. ¿Sí? A ver. Suponga que x1 vale... Suponga que x1 vale... menos 1. ¿Sí? Suponga que x1 vale... menos 1. ¿De acuerdo? Si x1 vale menos 1 y usted reemplaza acá, ya va a quedar... El de la forma de abrir. Voy a poner acá porque me va a quedar bien. Va a quedar raíz de menos 1 al cuadrado igual a menos 1. Eso quedaría teniendo esto, ¿no? Si yo meto x1 igual a menos 1 acá, y acá se quedaría menos 1 al cuadrado en raíz igual a menos 1. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí, señor? Ahora, si usted resuelve eso que está acá adentro, se quedaría... Voy a ahorrar esto de x1 igual a menos 1. Esto sería igual a raíz de 1. ¿Verdad? Igual a menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo, Bea? Si le dan el menos 1 al cuadrado, les da 1. Y la raíz de 1 quedaría igualmente el 1. ¿Está bien? Sí, señor. Sí, señor. Pero recuerden que como estamos trabajando en funciones y cuando yo les di al principio lo de la raíz, pero no me acuerdo si lo dije o no. Pero cuando la primer clase le di la función raíz, yo les dije que acá íbamos a tomar las raíces siempre las positivas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. No. ¿No me acuerdo? Bueno, lo que pasa es que si uno saca la raíz cuadrada a ver si voy a volver. Si uno saca la raíz cuadrada tiene dos opciones. Que la raíz cuadrada de 4 sea igual a 2 o sea igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿Cierto? Entonces cuando teníamos la, eh, me dice yo la grafiquita de lo que es una función, la raíz cuadrada no sería una función porque a este valor de x es 4 le estudiarán todos los valores de y. ¿Cierto? Sí. Entonces nosotros vamos a trabajar con una carga de raíz, siempre nos vamos a quedar con la positiva porque si nosotros estaríamos trabajando con algo que no es una función. ¿De acuerdo? Ah, ya. Entonces siempre nos vamos a quedar con la positiva. Entonces la raíz cuadrada le va a dar 2. Entonces siempre vamos a tomar la parte positiva así. Entonces yo acá estoy teniendo algo inesperado que es que la raíz de 1 me salga menos 1 y nosotros quedamos que vamos a tomar la positiva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Entonces, esta cosa que tenemos acá nos quedó mal. Si yo hago esta pero si yo digo que esto es igual a esto entonces yo tendría que la raíz de 1 es igual a menos 1 y está mal porque digamos que la raíz de menos 1 va a ser 1. ¿Cierto? Entonces esta cuenta no se puede hacer. Yo no puedo decir que esto es igual a x1. Yo no puedo decir que eso es igual a x1. ¿Sí? ¿Profe, ahí podríamos completar un binomio a ambos lados? Pues sí se podría hacer pero llegaría uno más tiene que llegar más o menos al mismo lado a la misma cosa. ¿Uno le puede poner como más menos? ¿Cómo? ¿Uno le podría poner como más menos a la respuesta? ¿Uno le podría poner más menos también? Sí, o le puede poner los siguientes que también sirven. A ver, vamos a ver otra otra forma de escribir esa cosa. ¿Qué tan mal está si yo gráfico o sea con tabla y pues ya mirando la gráfica ya es más fácil saber si es inyectivo? Está bien, está bien, está bien, está mal. ¿Qué tan mal está? No está tan mal. Lo que pasa es que pues como uno cuando uno grafica de valores uno tiene un bosqueo de la gráfica que no es tan preciso. Entonces, cabe la posibilidad de que haciendo el bosqueo uno se equivoque. ¿Sí? Pero, pero esto es una buena acción. Pero como les digo, cabe la posibilidad de que uno se equivoque. En cambio, si lo hace mal analíticamente, disfrutarse el proceso bien, le va a quedar parecido. Pero lo que dice Sebastián está bien. Uno puede hacer un bosqueo de la gráfica y te dice la cuenta. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ya vemos porque si esto es cierto, obteníamos que la raíz de uno sería menos uno. Y quedamos de que hace siempre la positiva. Entonces, esto no es cierto. Pero lo que sí va a ser cierto es lo siguiente. Lo que sí va a ser cierto es que la raíz de x1 al cuadrado va a ser igual. A ver, Sebastián, ¿se acuerda eso aquí, igual? ¿Aquí? ¿Cómo, profe? ¿Ese acuerda eso aquí es equivalente a igual aquí? Pues claro, profe. ¿A qué? A x. Sí, claro, a x. ¿Cómo no? Le estoy diciendo que eso no es igual, ¿verdad? No, ni idea, profe, no sé. Eso es igual a la valora absoluta de x1. Ah, porque estamos tomando la positiva, ¿cierto? Estamos tomando la positiva, sí. Entonces, esto sí es igual al valor absoluto de x1. Entonces, ¿por qué? Voy a tomar otra vez x1 igual a menos 1. Entonces, reemplazo acá, me queda raíz de menos 1 al cuadrado, eso sería igual a raíz de 1 y eso sería igual a 1. ¿Sí? Por este lado me queda raíz de x1 al cuadrado sería raíz de menos 1 al cuadrado, sería raíz de 1 y eso sería igual a 1. Y por este lado, si yo reemplazo el menos 1, sería el valor absoluto de menos 1 y eso sería igual a 1. Entonces, acá sí quedan las dos cosas iguales. ¿Sí? Entonces, daría que la raíz de x1 al cuadrado es igual al valor absoluto de x1. No dejando solo el x1, sino dejando el valor absoluto. Para que este menos 1, al sacarle la valor absoluto me dé 1. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esa atención sí se tiene, que la raíz de x1 al cuadrado es el valor absoluto de x1. Bueno, después de eso, entonces voy a colocar acá precisamente lo que te voy a decir, que esto es igual al valor absoluto de x1 y entonces este es igual pues al valor absoluto de x2. Ahora, yo les pregunto, ¿de acá yo puedo concluir que x1 es igual a x2 o no? ¿Sí puedo pasar ahí o no? Teniendo esto, ¿yo puedo concluir que x1 es igual a x1 o no? Sí. Sí. ¿Sí? No. Yo creo que no. ¿Por qué? Imagínense esto. Voy a colocar acá un número. El 2, ¿cierto? Yo voy a decir que esto es igual al valor absoluto de 2 y que esto es igual al valor absoluto de menos 2. ¿Sí se me acuerdan? Sí. Pero, ¿no puedo decir que 2 es igual a menos 2? Pero si saca el valor absoluto, ¿no? ¿Cómo? Pero si saca el valor absoluto. Pero si saca el valor absoluto, ¿ya? El valor absoluto de 2, pero ustedes tienen que analizarlos así, ¿no? Raya, mire, este 2 es como si fuera x1, ¿sí? Y este menos 2 es como si fuera x2, ¿sí? Yo tengo que el valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2 acá. Acá también lo tengo. El valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2, ¿sí? Pero, ustedes me dijeron que de ahí, y acá yo pude concluir que x1 es igual a x2. O sea, que yo acá podría concluir que 2 es igual a menos 2. ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí. Y no es cierto. ¿Cierto? O sea, que de acá yo no puedo pasar acá. Que nada más, x1 no es igual a x2. Acá está el ejemplo. Si yo tome x1 como 2, y x2 como menos 2, tengo que x1 es diferente a x2. O sea, que esto no es cierto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Entonces se dejaría así con los valores absolutos? No. Entonces, recuerda que lo que se dice es que no es identiva, ¿no? Se dice es que no es identiva, porque de acá no pudimos llegar a esto. Sí. Entonces no es identiva. Ajá. Y este es el ejemplo, el contraejemplo. Tomo x1 igual a 2, x2 igual a menos 2, los valores absolutos son iguales, pero x1 no es igual a x2. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. Esto es fuera x1, y acá tengo x1, tengo acá x2, y esto es diferente. Entonces lo inyectivo. Así viene entonces que g no es inyectivo. Porque para hacer inyectiva, yo debí haber podido llegar a que x1 es igual a x2, pero no pude llegar. Acá tengo un ejemplo de dos valores donde x1 es diferente a x2, entonces g no es inyectivo. Entonces, x, cuando uno le da los valores a x, ¿no serían lo mismo, sino pueden ser dos números diferentes? Exacto. O sea, pueden haber dos números diferentes que dan el mismo valor en y. Ah, ah, ok. ¿Qué pasa? Que el valor absoluto es 2 dio 2, y el valor absoluto es menos 2 dio 2. O sea, para ese valor de y, existen dos valores diferentes a tx que dan el mismo valor de y. Sí, 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 señor. Eso es. Analíticamente, profe, eso era lo que nos explicaba con la parábola de, con la gráfica, ¿cierto? Sí, eso era lo que explicaba con la gráfica, exacto. Eso es como se ve gráficamente. Gráficamente, entonces, se debe, en el punto 2, miren, el punto menos 2, esas dos cosas bien, valen lo mismo. Usted tiene la gráfica por acá. la gráfica de la x cuadrada, ¿no? La x cuadrada es así. Esa es la x cuadrada. Y ahí pasa eso. Usted tiene un valor de y, por ejemplo, que sea 4, y a ese valor de 4 le corresponde 2 en y. Este, que sería 2, y este, que sería menos 2. ¿Sí? O sea, hay dos valores de x diferentes a los que les corresponde el mismo valor de y, que sería 4. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ya lo estamos. Y así se mira si algo es inyectivo o no. Listo. Vamos a ver, entonces ya sabemos cuándo una función es inyectiva y cuándo no. Ahora sí vamos a ver lo que es una función inversa. Y ahí, en algún momento, vamos a utilizar funciones inyectivas. Y cuando lo estemos viendo, ya vamos a ver para qué va a ser importante. ¿Sí? Cuando definamos la función inyectiva, digamos algunos ejemplos y digamos algunas cosas. En ese momento vamos a ver por qué esto que vimos ahorita es importante. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar un momento esto quieto. Voy a ahorrar eso. Y vamos a meternos con el cuándo la función inyectiva. De la función inversa. Listo. Entonces, ahora ya les voy a mostrar lo de la función inversa. Para introducir el tema, primero vamos a tragar un ejercicio que les voy a poner para que ustedes resuelvan. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, problema. Para introducirle a este tema la función inversa. Supongo que la altura que alcanza un ciclista en ascenso, bueno, para los que les gusta, o montar bici, o por lo menos ver ciclismo, a mí me gustan las dos cosas. Entonces, pues esto, cuando uno está montando bici, el ascenso es como lo, bueno, pues en mi opinión, no es lo que tiene como gracia. Aunque descender también tiene gracia, pero bueno. Supongo que la altura que alcanza un ciclista en ascenso está determinada por la función que está ahí. F de T, igual a 100 ray de T más 1, donde el tiempo está a 2 minutos y la altura en metros. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo anterior, respondo a las siguientes preguntas. ¿A qué altura se encuentra el ciclista en los tiempos T igual 10 y T igual a 2 teres? La verdad, hagan ustedes eso. Si usted usa esa función F de T, le da a usted la altura en cualquier tiempo. Entonces usted reemplaza el tiempo, lo que dice ahí, el tiempo 10, 10 minutos. Usted evalúa, y lo que le dé, lo que obtenga, es el valor de la altura después de 10 minutos. ¿Sí? Entonces, bueno, cada uno trate de hacer el problema que está ahí. ¿A qué altura se encuentra el ciclista en los tiempos T igual a 10 y T igual a 2 teres? Y me dicen cuánto le da. ¿Alguno de ustedes monta bici? Pero, o sea, no que sepa montar, que salga a montar. Yo salgo una vez cada dos meses. ¿Sirve? Cada dos meses, pero depende de qué tan lejos salga, para ver si sirve o no. No mucho. A la tienda de la casa, ahí del baño. No, allá no, ¿qué pasa? Hay que salir a montar bici, pero a lo brutal. No, es que no hay tiempo, entonces. ¿Cómo querés? Escarabajo. Mañana me gusta salir porque me da mucho frío. ¿Le da mucho qué? Mucho frío. Ah, mucho frío. ¿Usted dónde vive, Dayalma? En Girón. ¿En Girón? ¿Y le da frío, en Girón? Yo, últimamente, he estado lloviendo demasiado. ¿Sí? Vivo todo el día con buzos. Ah, sí, no hay que ir. Ah, bueno, tú quedas bueno, Dayalma, le he estado ya que coja práctica y salimos un día a montar bici. ¿Usted dónde va, profe? Yo lo más lejos que iba hasta la mesa de los santos. Pero antes de la cuarentena. ¿De dónde? Desde acá, desde mi casa, desde el parque de los niños. Estar lejos. Sí, está lejos. Fuimos hasta el pueblito. Uy, no, eso fue súper duro. Y la subida a la mesa de los santos espesadísima. Pero bueno, ahí lo conseguimos. Pero es una maravilla. Y ayer, pero antes de la cuarentena fue eso, ¿no? Ahorítica, ahorítica estamos retomando apenas y estamos a irnos con mi amigo a montar bici. Ayer fuimos hasta, hasta Pan de Azúcar, luego bajamos, luego hasta Lagos del Cacique, pero todavía falta nivel. Acá un estudiante anónimo dice que le da miedo, que él sabe montar bicicla, pero le da miedo que la roben. Por dos. Sí, también, no, eso es que... En la cicla, en la cicla no... Bueno, no, mentira, no digo, puede pasar porque hubo un tiempo que estábamos a robar bicicletas. Pero la idea, la idea es salir en grupo, sino salir solo. Entonces yo, digamos, ayer yo salí con tres amigos y mi hermano, que llamó cinco, entonces va uno ahí como seguro. Más adrenalina. No, yo también salí en un grupo de bici, entonces sale uno por ahí con diez compañeros, entonces no le da uno tanto. Bueno, y entonces, al que quiera montar bici, yo tengo un plan de algún día irme a Santa Marta en bicicleta. Entonces ya saben. Yo no guarde, profe. Gracias, gracias. El que quiera pegar, ya saben, prepárense y por ahí un año y medio nos vamos a Santa Marta en bicicleta. Por ahí, yo tengo planeado que por ahí unos cinco días se echa uno. Pero tienen que hacer la ruta y saber dónde parar. Claro, exacto, exacto. Para eso yo tengo, yo tengo, yo tengo esto, para eso a uno le sirve hacer amistad con los estudiantes. Yo tengo estudiantes en cada pueblo de, ¿de qué? Del departamento del Cesar, en todos los pueblos que hay aquí para allá. Entonces ya tengo más o menos planeado dónde me quedaría en cada día. Ya tengo, estoy reclutando gente porque solo si no me voy. Tengo ya como cuatro reclutados, pero quiero conseguir más. Si nos vamos por ahí unos diez, entonces ya ahí sí. Tiene como futuro de plan. Pero bueno, sigamos. Pero diez, diez van a llegar a la casa del estudiante. No, yo estoy arreglando mi llegada, los demás verán dónde quedan. Ah, bueno, pasa eso. Ah, o sea, uno va, pero usted lo deja botar uno en la noche. No, 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 yo puedo, no, no, tampoco así. Eso entre todo se mira, o sea, relájense. O sea, yo digo, algún estudiante, o sea, lo de, lo de mis estudiantes no es para quedarme, es para llegar a donde almorzar. La que dan nosotros no la buscamos, o sea, pero si uno tiene un conocido, pues ese conocido le puede ayudar a encontrar dónde, buscar o sí, es diferente. Entonces, pero no. Yo me guste como amigo, ¿no? Salir con usted y que usted lo deja a uno a otro. Pues, tenemos claro que yo no soy mal amigo, sí. O sea, yo lo que arreglaría en donde el estudiante que yo conozca es la comidita, así que nos den el almuerzo. Y la que da, ya preguntamos dónde nos podemos quedar y todos buscamos un lugar donde todos nos podemos quedar. Ahora sí ya, salvé mi reputación de buen amigo. Bueno, ahorita les sigo contando la travesía, cómo sería. Bueno, ¿cuánto les dio eso? Profe, es que cuando, no lo hice. No lo hice. ¿Y los demás? Este, profe, o sea, pero, digamos, ahí la deis, ¿cuál es la deis? ¿La deis más expresada? Pues sí, la deis más expresada, o hagan una aproximación en la calculadora, cuánto da más o menos y que hagan la operación. Ahí lo que se hace es evaluarse F10 y F2 tercios. Exacto, solo evaluar. Usted evalúa cuando te vale 10, hace esa cuenta y le da la altura en metros, y evalúa cuando te vale 2 tercios, hace esa cuenta, y lo que le dé es la altura en metros después de pasar ese tiempo. Yo creo que cuando te vale 10, pues no sé si me quedo bien, me dio 317,22 metros, y cuando te vale 2 tercios, me dio 82,64 metros, pero pues no sé. Sí, está bien, más o menos debe ser algo así. Está bien. Está listo, ¿a qué altura se encuentra el ciclista? Son esas que nos dijo quién, perdón, ¿quién fue la que habló? Wendy. Bueno, entonces las alturas que nos dijo Wendy, más o menos una de esas. Simplemente reemplazar, y pues ahí uno tiene el valor. Vamos a ver el segundo punto. La semana pasada, el ciclista tardó 25 minutos para tratar una altura de 500 metros. ¿Ha mejorado esa marca? A ver, ¿quién entiende? ¿Se entiende la pregunta? ¿No entiende la pregunta? ¿Aquién es lo que tiene que hacer? A ver, voy a contextualizar ese costo, porque eso está como raro. Esa función que está ahí, S de T igual a 100 raíz de T más 1, es la altura que da cáncer en un determinado tiempo, pero el día, hoy que salió a montar bicicleta. Y acá se manda un dato de la semana pasada, pero ese dato no corresponde a esa función, ¿sí? Entonces, si usted le dice que hace la semana pasada, el mansito, en 25 minutos, subió 500 metros, ¿usted cómo haría para saber si el día de hoy, que salió modelado por esa función que está ahí, mejoró esa marca, o no la mejoró? ¿Ustedes qué creen que es lo que he hecho hacer? ¿Alguno sabe? No sé si me hago entender lo que dije, ¿sí o no? O es todo raro. Esta función que está acá, le dice la altura, en función del tiempo, pero el día de hoy, digamos que hoy salió a montar, y su altura está modelada por esa función, dependiendo del tiempo que lleve. Pero la semana pasada no estaba modelada por esa altura, llevaba a otro ritmo, iba más lento, más rápido. Y en 25 minutos, tardó 500 metros. ¿Cómo sé si el día de hoy mejoró esa marca, o la mejoró? O sea, mejoró ese tiempo. ¿Cómo sabe hoy? ¿Se cambia FET por 500? ¿El 20? ¿Cómo, Dayalma? ¿Se cambia el qué? El FET por 500. Exacto. Se cambia FET por 500. Entonces, uno reemplaza la altura de 500 en esa función, donde está el FET, y mira cuánto tiempo se tardó para subir unos 500 metros. Y después de que obtenga ese valor de T, ¿qué hago? Dayalma, ¿cómo sé si mejoró la marca? Pues, iré a 25 metros. Son 25 minutos. Si le da 25 minutos, ¿qué pasa? Pues, quiere decir que... Que no ha mejorado. Que no ha mejorado. Que no ha mejorado. Entonces, ¿cómo se pasa que haya mejorado? ¿Qué debería darle? Menos de 25 minutos. Exacto, menos de 25 minutos. Si subió 500 metros, menos de 25 minutos mejoró. Entonces, hagan esa cuenta que está diciendo Dayalma. Entonces, uno lo que va a hacer es reemplazar acá en el FET. Recuerden que acá en el FET están las alturas, ¿no? Acá están las alturas, acá están los tiempos. Entonces, uno quiere saber cuánto tiempo se gasta para alcanzar 500 metros. Entonces, acá, donde están las alturas, acá reemplaza por 500, y va a esperar T, para ver cuánto tiempo se tardó en alcanzar en 500 metros. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora hagan eso. 24.9 minutos. 24.9 minutos, ¿cierto? O sea, que mejoró la marca. Sí. Entonces, sí mejoró la marca, ¿no? Porque la semana pasada tardó 25 minutos en subir 500 metros, y esta vez tardó 24.9 minutos en subir 500 metros. Entonces, mejoró un poquitico. Mejoró como, mejoró como, ¿qué? Como 10 segundos, ¿no? No, mentira, 10 segundos, no. Mejoró 6 segundos, creo. ¿Sí? Pero ahí cada uno trata de hacer su cuantica de cuánto número, pero mejoró como en 6 segundos el tiempo. Sí, mejoró 6 segundos. Listo. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. Sí, pero pues 6 segundos. 6 segundos, ¿cierto? Entonces, dice, encuentren los tiempos que tardó el ciclista para alcanzar las alturas de 100 metros, 200 metros y 300 metros. ¿Qué tendría que hacer uno para resolver el problema? Cambiar F de T por 100, por 200 y por 300. Exacto. Y despejar cuánto vale T. Exacto. Entonces, si usted quiere saber en qué tiempo alcanzó cierta altura, la altura de 100, de 200, de 300, usted reemplaza los valores en F de T, que es lo que es la altura. y despeja el tiempo de controlar. Entonces, hagan esas cuentas de cuánto le dan los valores de T. Bien. Bien. Gracias. 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 Listo. Bueno, ¿cuánto tiempo tardó para alcanzar 100 metros? 0.98. Ajá, para alcanzar 200. 3.96. Y para alcanzar 300. 8.94. Listo. Para todos, ¿hay alguno que está? porque yo a veces me emociono acá haciendo esta cosa y no pregunto. ¿Para todos es claro lo que se está haciendo? Sí, lo que hizo Ayano o alguien está perdido. Sí. Profe, podríamos hacer el segundo punto del lado. La de la semana pasada, ¿sí, listo eso? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, vamos a revisar el segundo. Entonces, lo que yo les decía, ¿usted quiere saber si él mejoró la, 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 la que tenía o no? ¿Qué fue que en 25 minutos hizo 500 metros, ¿no? ¿Usted quiere ver si lo mejoró o no? ¿Usted tiene una función que le da la altura en función del tiempo que es 100 raíz de T más uno o menos uno? Es más uno, ¿no? ¿Es así? Más uno, sí, señor. Más cinco. Entonces, recuerden que usted acá tiene las alturas y acá tienen los tiempos. Entonces, si usted quiere saber si él mejoró esa marca en este día, lo que usted quiere saber es en qué tiempo, cuánto tiempo él se gastó en alcanzar los 500 metros para ver si mejoró los 25 minutos. Entonces, como usted tiene acá las alturas y acá los tiempos, esta altura, la altura de 500 la resta de acá. Yo la reemplazo acá para saber cuánto tiempo se tardó en alcanzar esa altura. Yo tengo 500 igual a 100 sobre raíz de T más uno. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber cuánto tiempo se gastó para alcanzar esa altura. Entonces, yo creo que ya hay el tiempo que gastó en alcanzar la altura de 500. El paso del 1 a restar me queda 499 igual a 100 raíz de T. Paso al 100 a dividir y me queda 499 dividido entre 100 igual a T. Perdón, a raíz de T. Y elevo al cuadrado para despejar T y me queda raíz, perdón, 499 sobre 100 al cuadrado igual a T. ¿Y cuánto da esa cuenta? ¿Fue lo que dijeron sus compañeros que daba? 24.9 Y eso da 24.9 minutos. Sí, entonces, como usted para alcanzar los 500 metros gastó 24.9 minutos mejoró esta marca. Acá gastó 25 y acá 24.9 minutos entonces mejoró la marca. ¿Sí, Brian? Sí, señor. Listo. Y en los otros puntos se hace más o menos lo mismo. Usted le preguntan ¿cuánto tiempo gastó para alcanzar 100 metros? Entonces usted simplemente reemplaza acá y despeja la T. ¿Cuánto tiempo tardó para alcanzar 200 metros? Reemplaza acá 200, despeja la T. ¿Cuánto tiempo tardó para alcanzar 300 metros? Coloca 300 acá y despeja la T. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, como ustedes están viendo, hay problemas o hay casos en los que uno tiene una función y como era el primer punto. Le decían esto ¿en tanto tiempo cuánta altura llegó? Entonces simplemente reemplaza acá el valor de T y obtiene la altura. Pero hay casos donde uno quiere lo contrario. Quiere poner acá la altura y obtener cuánto tiempo corresponde a esa altura. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿O no? Ahora voy a repetir. Entonces, yo tengo esta función que me da, si yo acá meto un tiempo, me da a qué altura alcance, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber esto del tiempo 2, a qué altura voy a estar, pero en el plano acá 2, yo tengo la altura. Pero hay casos en los que uno necesita lo contrario, como por ejemplo en este caso de saber si me muero una marca o no. O sea, lo que necesita es poner la altura y hallar el tiempo. Lo contrario. Sí, hay veces que uno quiere exponer la altura y hallar el tiempo. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Listo. Acá tenemos una función o una expresión en que yo meto el tiempo y me da la altura. Entonces, ahora yo quisiera tener lo contrario, tener una expresión donde yo meto la altura y obtenga el tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que les voy a colocar en la misma diapositiva, el último punto se va a tratar de eso. ¿Pueden encontrar una fórmula para hallar el tiempo que tardó el ciclista en alcanzar una determinada altura? Sí. ¿Sí pueden? Sería, pues no sé si se vuelve a poner que el sello como f de una letra es igual a la letra menos uno sobre cien, ¿no? Algo más o menos así, Dariana, está más o menos así. Entonces, si quiere, trate de hacerlo ahí como convencerse bien, algo más preciso así y ya lo miramos. Entonces, como les dije, a veces uno necesita poner la altura y que le diga cuánto tiempo corresponde a esa altura o cuánto tiempo se tarda uno en alcanzar esa altura. Entonces, por esa razón está encaminada la corta pregunta. ¿Pueden encontrar una fórmula para hallar el tiempo que tardó el ciclista en alcanzar una determinada altura? Entonces, a ver, traten de hacerlo y me dicen, ¿uno cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Entonces, miren, ¿qué hice yo para alcanzar este tiempo? ¿Qué hice yo para tener este tiempo? Entonces, di una altura y tuve este tiempo. ¿Pero cómo hice para yo tener, para yo tener más, por ejemplo? Entonces, imagínense que yo hubiera que colocar 500, dejo h, dejo la altura h en general. Dejo la altura h. Entonces, ¿cómo sabría para encontrar, qué tiempo tardé para encontrar la altura h? ¿Cómo haría? ¿Despejar la t? ¿Despejar el tiempo? Despejar el tiempo. Entonces, nada más después del tiempo igual es 5. Tengo h, resto el 1, me queda 100 raíz de t. Paso el 100 a dividir, me queda h menos 1 sobre 100 a cuadrado, es de t. Y agrego al cuadrado, entonces me queda h menos 1 sobre 100 al cuadrado igual a t. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtuve? Obtuve una expresión en la cual, si yo reemplazo una determinada altura, pues tengo cuánto tiempo tardo en alcanzar esa altura. ¿De acuerdo? Pues así fue que yo llegué los tiempos del segundo. Exacto. Así fue como llegué los tiempos del punto anterior, de cuánto, ¿cómo era? ¿Cuánto tiempo tardó en alcanzar 1000 metros, 200 y 300? Pero en vez de ponerse a hacer un uso de ese despeje cada vez por separado, primero cuando vale 200 hace el despeje, cuando vale 300 hace el despeje, cuando vale 100 hace el despeje, usted tiene esta fórmula y acá simplemente se emplaza 100, obtiene, se emplaza 200, se emplaza 300 y obtiene el tiempo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, esa es como la ventaja de hacer este proceso. Ahora, esto que yo tuve acá tiene nombre, o le vamos a poner nombre, y esto que obtuvimos acá va a ser la función inversa de esa. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, para eso vamos a trabajar la función inversa. Una función inversa va a ser precisamente esto. Si usted tiene acá, digamos, el tiempo y la altura, va a ser una función que usted mete la altura y le da el tiempo. Hace como lo contrario esto, por eso es la inversa. Entonces, esta va a ser la función inversa. ¿Listo? Y ahí más o menos vimos un método para llegar a la inversa, ¿sí? Esta es la función normalito, este método que hicimos acá fue el método para llegar a la inversa. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a trabajar esto. Ya más, bueno, ya esta es como la introducción al tema de, ¿a qué sirve uno tener la función como al contrario? Que si da el tiempo usted tiene la altura, haga sí lo contrario, si da la altura usted tiene el tiempo. Ya basado en eso, vamos entonces ahora sí a definir que es una función inversa, cómo se halla y las características que tiene. ¿Y cómo se halla va a ser así? Usted tiene la función acá y va a ser este proceso. Pero lo vamos a formalizar ya. ¿Listo? Profe, entonces por eso digamos está como errado decir que una función inversa es igual que una función recíproca. Sí, exactamente, por eso está errado decir eso. Ajá. Como ustedes pueden ver, la inversa es esta. No, en cambio la recíproca es como uno sobre el otro. O sea, bueno, por eso digamos hacemos un comentario bien oportuno sobre eso que estamos hablando con Dallián. Bueno, entonces ahora sí vamos a meternos en materia de la función inversa. Entonces función inversa, definición. Sea F una función diremos que F es una, perdón, inyectiva, esto ya lo vimos. Ahora sí acá. Vamos a ver qué es una función inversa. Para poder hablar de función inversa tenemos que partir de una función inyectiva. ¿Sí? Por el momento no se va a entender por qué, pero más adelante voy a hacer una explicación donde vamos a entender por qué es necesario que una función sea inyectiva para hablar de función inversa. ¿Listo? Por ahora simplemente créanmelo que es necesario que la función sea inyectiva y ya luego cuando esté haciendo una explicación del tema más adelantico se va a notar porque es importante que la función sea inyectiva. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a hablar de inversas. Para eso lo primero que necesitamos es que la función sea inyectiva. Entonces sea F una función inyectiva. Definimos la función inversa de F la cual vamos a denotar por F a la menos uno. F a la menos uno va a ser la inversa de F. Entonces la vamos a denotar como F a la menos uno y la vamos a definir como la única función que cumple lo siguiente. Que F de F a la menos uno de X da X para todo X en el dominio de F a la menos uno y que F a la menos uno de F es igual a X para todo X en el dominio de F. ¿Listo? Ya vamos a tratar de entender qué es esa cosa que está ahí. ¿Listo? Relájense. Primero pues quiero que copien esa definición y ya la tratamos de entender. A ver, para que vean que eso realmente es la inversa que yo les estaba mostrando en el... ¿En el qué? En el... En el ejercicio anterior. ¿Listo? Ya vamos a ver que esa es la definición matemática. La matemática es una maravilla porque esas dos formulitas que están ahí encierran todo lo que yo dije ahorita. ¿Sí? Pero también es una maravilla porque si uno las ve como están escritas ahí no pareciera que encerraran todo lo que dije antes. ¿Profe? Señor. F de... Bueno, que encierra la otra función no parece como una composición de funciones. Exactamente. Parece como una composición de funciones, sí. O sea, él está diciendo que F compuesto de F a la menos 1 de X da X y que F a la menos 1 compuesto de F también da X. Ah, ok. Bueno, ya ahorita... Ahorita que acaba la playa yo creo que me va a decir profe, no me ha dejado de ayudar no me ha dado el tiempo de dar yo. Entonces... Entonces... Gracias a la intervención de la playa me acordé que tenía que descansar, ¿no? Entonces, bueno, voy a darle para que copien eso si ya copiaron. Bueno, o terminen de copiar y descansamos un rato y con tres son las 7 y 10 acá en mi celular. Vamos a descansar hasta las 7 y 15, 5 minuticos. Y esto... ¿Y qué les iba a decir? Y listo. Entonces seguimos y ya empezamos a explicar ya lo de la inversa. Vamos a tratar de explicar esta definición cómo se aterriza o por qué representa lo mismo que yo les expliqué en el tablero ahorita con el ejemplo que teníamos. Y pues vemos ahí otros detallitos y ya cuando terminaremos la clase. Listo. Entonces vamos a descansar los 5 minuticos. Y ya entonces seguimos. Y mientras les pregunto, ¿la Selección Colombia juega mañana, no? Sí, profesor. ¿A qué hora es? ¿Cómo? ¿A qué hora es el partido? No sé, ¿alguien sabe a qué hora es el partido? Creo que es en la tarde. Ah, porque es en Barranquilla, ¿no? Debe ser como a las 6 y media. Para que se cocinen los uruguayos. Entonces, entonces, es ver el partido. Gracias. 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 Bueno, entonces vamos retomando otra vez. Vuelvanse a acomodar. Ahí en su, ojalá silla y no en la cama, pero bueno, ya está en cada uno. Entonces, bueno, vamos a revisar esta definición que está acá para ver qué más o menos significa lo que teníamos nosotros en el tablero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Está bien, está bien. Qué pena, qué pena. A la próxima vez les doy seis minutos. Bueno, entonces vamos a revisar que lo que está ahí es exactamente parecido a lo que yo había dicho anteriormente. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué teníamos nosotros ahorita? Lo que teníamos era que era una función KFPT, no sé qué, pero que tenía acá muchas cosas. Y que si se metía el tiempo le daba la distancia. Y después obtuvimos una que hacía lo contrario. Si usted ponía acá, le dejémos H menos uno sobre cien, creo que así, al cuadrado y le daba el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, acá metía un tiempo, obtenía una distancia, acá tiene una distancia y obtiene un tiempo. O sea, hace como algo así. Usted tiene acá un tiempo y obtiene una distancia, que sería como esta misma distancia. Y después con esta distancia usted obtiene un tiempo. ¿Sí? Está mal que eso es lo mismo que dice la cosa esa de que F, F, F a menos uno, no sé qué va a ir. Entonces, si yo hago como una grafiquita de esto, que más o menos traté como de pintar ahí malamente en el tablero con esas flechas. Y yo tuviera la gráfica de esa función que teníamos de la altura de este encuentro, digamos que la función fuera algo así. Entonces, que más o menos fuera así. O sea, si yo pongo acá un tiempo determinado T, y yo lo avalúo por F, si yo lo avalúo por F, lo tengo por acá. F de T. ¿Hasta ahí está de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, si yo le aplico la función inversa, o sea, la otra que tuvimos acá, que si uno mete una altura o tiene un tiempo. Si usted le aplica acá la inversa a este puntico, lo que va a hacer es regresarlo a su tiempo. Al tiempo que tardó en las primeras alturas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que S a la menos 1 de F de T da el mismo puntico T. Eso es lo que teníamos en la definición de inversa. Mira, ahí está. S a la menos 1 de F de T es igual a T. Eso es lo que decía la definición de la inversa. Que si usted toma un tiempo acá y lo avalúo por la función, lo tiene una distancia que es F de T. Ahora, si esa distancia de F de T usted la aplica a su función inversa, la regresa al tiempo que tarda en alcanzar esa distancia. Entonces, S a la menos 1 de F de T es igual a T. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, de ahí sale esa definición. Y al contrario también vale. Si usted por el contrario toma acá una altura, H, y usted la evalúa en la inversa, porque la inversa es la que a una determinada altura le corresponde el tiempo. Entonces, si usted evalúa esa altura y obtiene por acá un tiempo T. Sí, ¿cierto? Si le tomo la inversa y le evalúo en H, obtiene un tiempo por allá T, que sería F de la menos 1 de H. Pero acá lo coloqué malo. Acá es H. Acá tiene H. Y si lo evalúa por la inversa, obtiene por acá un punto que es F de la menos 1 de H. Ahora sí, si usted tiene acá la altura H y lo evalúa por la función F de la menos 1, obtiene F de la menos 1 de H por acá. ¿Cierto? Ahora, si usted hace F de la menos 1 de H, que es un tiempo, lo evalúa por F, lo que va a obtener es la altura a la que corresponde este tiempo, que es F de la menos 1 de H. O sea, obtiene la otra expresión, que F de la menos 1 de H es igual a H. ¿Sí? Usted tiene acá la altura H, la evalúa por la inversa, cae acá en F de la menos 1 de H. Como hablando de una función normal, ¿sí? Si yo evalúo H, por la inversa tengo F de la menos 1 de H, que es un tiempo. Ahora, si yo hace tiempo y le aplico F, lo que hago es regresarlo y me da la altura a la que corresponde este tiempo. Entonces tendría F de la menos 1 de H igual a H, que era la otra expresión que tenía ahí abajo. ¿Sí se entendió eso o no? Lo que acabo de explicar, más o menos. Profes, le salió ese de la trabalenguas. Sí, es que fue complicado. Pero vea, es lo mismo que tenía la anterior. Si usted tenía T, vea, que es lo mismo. Acá voy a colocar T, y por la función lo llevo a F de T, que sería como H. Y luego la aplico a la inversa, y eso me lo devuelve al T desde arranque. Ajá. La otra expresión es lo contrario, pero en medio de arrancar de T arranco de H. Es lo mismo, vea, voy a arrancar acá. Vea, si lo puedo hacer acá mismo. Es lo mismo, vea. Acá tengo, bueno, voy a dejarlo así. De hecho, le voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo paso que hice acá. Acá arranco de T, acá voy a arrancar de H. Acá le aplico F, y obtengo F de T. Acá le voy a aplicar en la inversa, ¿sí? Porque estoy dando la altura. Entonces, ahora le aplico en la inversa, y acá tengo F a la menos uno de H. ¿Sí? Ahora a este le aplico en la inversa, y digo que la inversa, o F a la menos uno de F de T es igual a T. Acá le aplico en la punta de F, que me dice que si yo cojo H y lo llevo en la inversa, y luego la aplico F a la menos uno de H. Acá lo mismo, si yo tengo que T le aplico F, y luego eso le aplico en la inversa y regreso a la menos uno de T. ¿Sí? ¿Sí o lo tampoco? Ah. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Mejor? Bueno. Entonces, sí, esa es como la misma idea, sino que al contrario. Entonces, por eso tenía dos igualdades. Una es con esta. Partiendo el tiempo, hallo la altura, y con la punta de inversa me devuelvo al tiempo. Es esta destrucción. Pero también vale si yo parto de H. Si yo cojo de H y de H es inversa, y luego a esa inversa le aplico la función normalita, obtengo otra de H. Es lo mismo. Entonces, de ahí sale eso. Ahora sí. Entonces, ponemos la definición de escribir así. Ahora sí vamos a trabajar la forma de cómo se obtiene la función inversa. Y va a ser exactamente la misma que nosotros ya hicimos en el ejemplo que vimos. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Métodos para allá de inversa. Entonces, el primer método es el método analítico. Entonces, por ejemplo, dice H la inversa de la función Y igual a 100 raíz de X más 1. Si ustedes observan, esa es la misma función que están trabajando. Eso es lo que yo les había dado con F de T. Y en vez de X, teníamos P. Pero es la misma. Pero vamos a utilizar ese ejemplo para dar el método general. Entonces, ¿Uno qué hace? Ahí están los pasos. Siempre va a ser lo mismo. Primer paso, despejar X. O despejar la variable independiente. Entonces, despejo uno de X. Entonces, acá yo tengo Y igual a 100 raíz de X más 1. Acá. Para despejar X, primero el 1 lo voy a pasar a restar. Entonces paso el 1 a restar. Luego el 100 lo paso a dividir. Y me queda Y menos 1 sobre 100 igual a raíz de X. Elevo al cuadrado donde me queda toda la fracción elevada al cuadrado. Y eso sería igual a X. Y ahí ya despeje X. ¿Sí se entiende bien ese primer paso? Sí, profe. Listo. Y el segundo paso es un paso como técnico. ¿Sí? Digamos. Acá es un diario de inversión. Esto ya sería el inverso. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que la variable independiente sea X y la variable dependiente sea Y. ¿Cierto? O sea, es raro como ver la Y acá y la X acá. Entonces para uno no traumatizarse, hace un segundo paso. Que es cambiar las X por las Y y las Y por las X. Entonces simplemente, mire, acá tengo Y. Entonces donde haya Y voy a poner ese X. Acá pongo Y. Y donde haya X, cambio por la Y. Eso simplemente es para uno no traumatizarse porque uno normalmente deja a la Y como dependiente y a la X como independiente. ¿Sí? Entonces el último paso, acá ya está la inversa. Pero para dejarla escrita como es habitual, entonces uno cambia la Y. Donde esté Y pongo X y donde esté X pongo Y. ¿Sí se entiende eso? Sí señor. Listo. Entonces la inversa simplemente sería esta expresión que está acá ahora. La inversa sería esta función que está acá, sería la inversa. Y eso sería todo. Así sea ya una inversa. A mano, analíticamente. Listo. Ahora vamos a ver. Bueno, así sea la inversa a mano. Entonces le voy a poner un ejemplo. Profe, ¿y no habría digamos que despejar Y para, o sea, como volver a la función original? No, no hace falta. O sea, eso sería como para verificar que es la inversa. Pero si yo quiero hallarla, simplemente llego hasta ahí y llamo. Sí, o sea, lo que estoy haciendo es hallando esta función. A ver, voy a devolverme. ¿Se acuerdan lo que hacíamos acá? El punto que les pedí acá. Allá es la función que dando la altura obtengo el tiempo. Esa es la inversa. Entonces acá ya lo hice. Entonces, yo tenía acá la función Y igual a 100 raíz de X más 1, que digamos que fuera esta la altura. Y este es el tiempo. Entonces ya acá lo despeje y me quedó acá la altura y acá me quedó el tiempo. ¿Sí? Esa es la inversa, que es la misma que está acá. Ahora, para volver a la original, pues habría que hacer algún proceso como para verificar que la inversa sí es efectivamente esa. Pero ya acá termina. Esta es la inversa. Si el alma acá se mete un tiempo, obtiene una altura. Si usted acá mete una altura, obtiene el tiempo. ¿Sí? Entonces esta es la inversa. La misma que está acá. ¿No se puede dejar como la de arriba? Sí se puede dar como la de arriba, pero como lo que le digo es que eso no es habitual. Lo habitual es colocar acá la X y la Y. Y usted en la literatura siempre la va a encontrar es así. Entonces es bueno que se acostumbre así, porque si no se va a confundir cuando lean el libro otras cosas, ¿sí? Sí, Aña Alma. Creo que... Señora. Yo creo que... ¿Yo creo que qué? Sí, que sí entendí. Bueno, no estoy segura, pero... ¿Pero qué parte no entendió? ¿O qué parte podría no haber entendido, Aña Alma? O sea, no entiendo la necesidad de cambiar esto X por Y. Sí, no hay ninguna necesidad. No tiene que entender la necesidad porque no la hay, Aña Alma. Lo que pasa es que cuando usted vaya a ver en el libro y, por ejemplo, le digan que haya la inversa de esto, digamos, el libro le da las respuestas de la pareja así. ¿Sí? Entonces la necesidad es para que usted entienda el libro. Si usted se queda en esta, el libro no le va a dar esta, el libro le va a dar esta otra. Ahora, ¿cuál es la necesidad? No hay ninguna necesidad. Solo que como nosotros siempre decimos Y igual, digamos, a X más 1. Digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces sería raro verla así. Y igual a Y más 1. Y es como raro verla así. Entonces lo que uno hace es dejar, es intercambiarlas para que la ley siempre quede solita. ¿Sí? O sea, no sé si le parece, por ejemplo, que también yo los embolate un poquito cuando en el tablero cogí la H. ¿Se acuerdan que en el tablero hice el dibujo con la H? Cuando yo la H la cogí en el eje Y, como que ustedes se confundieron. ¿Sí? Entonces si de pronto la H la hubiera cogido en el eje X, como fue con el tiempo, el primer dibujo que hice, ahí parece que no se confundieron. Pero si yo dejo la H en el eje Y, como que ustedes se confunden. ¿Sí? No sé si con eso también le ayude como a comprender que colocarla en el eje Y a veces es como complicado. Profe, entonces la ecuación de la inversa sería la que está igual a Y, más no la que está igual a X. O sea, son lo mismo, pero... Sí, son lo mismo. Son lo mismo, solo que ustedes la van a encontrar es así. Sí, habitualmente así. Sí, entonces mejor acostúmbrense a darla así. Pero es lo mismo. Esta cruz es la misma cosa que está acá abajo. Son igualíticas, solo que cambié las letras. ¿Por qué las cambié? Por conveniencia de cómo se manejan las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, vaya hermano, no sé si lo que le dije la convenció, pero bueno. Esa es como la razón. Simplemente es eso. Pero usted la puede dejar en arriba y no tendría ningún problema si la deja como está arriba. Pero va a tener problemas de comunicación, ¿sí? Porque los demás la van a dejar es como está abajo. Pero bueno, entonces esa es la forma analítica de la inversa. Simplemente usted despeja X, cambia X por Y y listo. Esa es la inversa. Profesor. Ajá. Por ejemplo, si en ese ejercicio a uno le dan Y, entonces utilizaría la que es igual a X, ¿no? Porque para no despejar Y desde la otra. Exacto. Ahí le dan Y utilizaría. Exacto. La que es igual a X, sí. Pero lo importante no es eso. Lo importante es usted entender como el contexto. Digamos que usted tiene acá una, lo mismo, altura y acá tiempo, ¿sí? Si usted da la inversa o le dicen que esta es la inversa, usted ya sabe que las cosas Y. ¿Cómo? Entonces ahí pierden valor las letras. Entonces usted no me va a decir, profe, la Y, la Y, ¿no? Porque entonces la Y, ¿quién sabe qué es la Y? Pero usted me dice, profe, el tiempo. Entonces si le dice el tiempo, usted seguro sabe que vas para acá. Si le dan la altura, usted sabe que vas para acá. ¿Sí? Y ahí no hay problema con las letras, ¿sí? Que la Y, que la X, ni nada. Si usted sabe que está manejando tiempo, se va a esta. Si sabe que está manejando altura, se va a esta. Dependiendo del contexto del problema. Entonces ahí usted tiene que saber cómo el contexto, ¿sí? ¿Sí, Brian? ¿Más o menos? No, porque usted arriba puso que Y era la altura y que X era el tiempo y abajo puso que X era la altura y que Y era el tiempo. Sí, sí. Por eso a veces sirve mejor la segunda. Entonces vea, le va a caer el tiempo. Ahora, le va a caer el tiempo y acá es la altura, ¿cierto? Acá quedaría claro que esta es la altura y que este es el tiempo, ¿sí? ¿Sí, Brian? ¿Estás de acuerdo ahora sí? Sí, sí. Ahora, Brian, digamos que a su profesor le dio la loquera y en vez de Y quiso colocar otra letra. Digamos que acá le quiso poner esto, la misma H, si quiere, la misma H. Y acá quise cambiar eso por T. Sí, ya no corresponde la misma letra porque acá tengo Y y X, pero acá tengo H y T. ¿Sí? Pero si yo le digo en un problema, Brian, hálleme el tiempo que se tarda para encontrar una altura de 20 metros. ¿Sí? Olvídese de la letra, Brian. Olvídese tú al regreso de letras. ¿Usted qué función se va? ¿A la primera o a la segunda? ¿A la primera? No, a la primera no, porque recuerden que en la primera se mete el tiempo y obtiene la altura. En la segunda se mete la altura y obtiene el tiempo. ¿Sí? Por eso y no le están pidiendo la altura, ¿no? No, le están dando la altura. A la altura es de 20 metros. Ah, sí, sí. Ah, no, sí, la segunda, la segunda. A la segunda. Entonces, olvídese qué letra va acá, Brian. Independiente que acá vaya Z, que acá vaya A, que acá vaya X, que vaya Y, que vaya Alfa, que vaya Beta. Usted sabe que si le dan altura, usted tiene que ir a esta función. ¿Sí? Sí, 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 ya. Entonces, esa es como la cosa. Exacto. Entonces, olvídese que no importa que acá vaya X, que vaya lo que sea. Entonces, el contexto le dice, si le dan una altura, usted va a la inversa. Si le dan tiempo, usted va a la original. Sí, entonces, dependiendo del contexto, usted sabe qué significa cada función. Entonces, usted sabe qué función tiene que ir. Independiente de la letra que le pongan. Entonces, bueno, eso sería por ese lado. Ahora sí, mejor. No, no. No, 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 no. Sí, o sea, yo entiendo, pero es que... Se entiende, pero no está de acuerdo. Es la necesidad. Usted entiende, pero no está de acuerdo, ¿cierto? Sí. Sí, entonces le voy a tratar de convencerlo de otra forma para que esté de acuerdo. A ver, si con esto ahora sí me caí. A ver, no, no. Si yo le hago una función así, como la tenía Y, igual a raíz de... Bueno, 100... 100 raíz de X más 1, ¿cierto? Y usted va a graficar esas funciones donde usted pasa el eje de X, pasa el eje de Y. Y usted la grafica y sería más o menos así, ¿cierto? Ahora, si usted la inversa la da de esta forma. Y menos 1 sobre 100 al cuadrado igual a X. ¿Usted cómo grafica esa función? Si está al revés de esas variables, ¿sí? Sí, usted cómo grafica esa función en ese mismo plano. Tendría que graficar al contrario. Él es independiente de la sería Y y la variable dependiente sería X. O sea, le daría una gráfica totalmente rara porque está ahí graficando al revés, ¿sí? Sí, creo que ya entendí. Sí, ahora sí. Entonces, si usted quiere, digamos, para la gráfica y evitarse el problema, entonces usted cambia esta Y por X y esta X por T, y ahora sí puede graficar normalito. Y hace una gráfica normalita en el mismo plano. O sea, entonces usted tendría que empezar a graficar al revés. Ah, sí, ya entendí. Ahora sí. Sí. Hubiera empezado por ahí. Sí. Para que vea, ¿no? Uno tiene que seguir aprendiendo cosas. Sí, de pronto por ahí era así. Entonces, sí. Es como por esa comodidad de que usted siempre maneje las mismas cosas igual. Entonces, si no le sugería cambiar los dedos al revés y pintar así de forma horizontal. Entonces, sería más fácil. Para ahorita si uno simplemente cambia X por X y ya pinta normal. Bueno, hubiera sabido yo que era tan fácil por ese lado ya. No hubiera perdido tanto tiempo diciendo lo otro. Bueno. Entonces, listo. Así se halla la inversa a mano. Ahora, ¿cuál es el problema de hallar esa inversa a mano? Que por ejemplo yo les digo esto. Tomen Y igual a seno de X. Y les digo, halla la inversa a X. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es ¿qué? ¿Cuál es el primer paso? ¿Saber cuál es la inversa a X? No, no. O sea, es por la inversa de cero no. ¿Qué pasa? ¿La diapositiva cuál es el primer paso que hicimos? Despejar X. Despejar X. Despejar X. Entonces, el primer paso es despejar X. ¿Cómo despejo X de ahí? Simplificando el seno. Con algo. O sea, sacándola del seno. ¿Pero cómo hago para quitar el seno de X? ¿El seno pasa a dividir? No. Ah, no. Multiplico por seno en lo menos en la calculadora. No. No sabemos nada de eso. ¿Sí? Ahorita es que nosotros pudimos despejar X sin saber nada que inversa ni nada. Simplemente despejamos X. Entonces, para despejar X acá deberíamos el seno eliminarlo. ¿Cierto? Y no sabemos cómo hacerlo. No se puede. Es más, no se puede hacer. Acá mismo no puedo despejar el seno de X. ¿Sí? Entonces, hay otra forma. Ya la inversa. Que no sea analíticamente. Porque ya vimos que está uno limitado. Digamos, usted tiene Y igual a 2X más 1. Pues es fácil. Despeja X. Entonces, despeja X y le queda Y menos 1 igual a 2X. Y le queda Y menos 1 sobre 2 igual a X. Y ya. Y cambia las variables X por Y. Y ya obtuve la inversa. Ahora acá voy a tratar de hacer lo mismo. Yo voy a despejar X, pero no tengo cómo despejar X. ¿Sí? ¿Sí ven que no veo cómo sacar el seno de X? Pero la inversa del seno no es el coseno, problema. No, no es el coseno. Entonces, no veo cómo quitar el seno de ahí. ¿Sí ven que acá se ve cómo? Pues paso a restar, paso a dividir. Pero acá no hay cómo quitar ese seno de ahí para que la X quede sola. Entonces, para eso... Yo te... Disculpe. Es que... O sea... Yo antes... Era... Es que no me acuerdo muy bien. Digamos, para los diángulos y que me daban... Ya el... O sea, el valor del... Del seno. Y teníamos que hallar los ángulos. ¿No se puede hacer lo mismo? Que uno decía que era... No porque decía que acá yo no tengo un ángulo específico. Esto es una variable, ¿no? Es una variable de X que se puede tomar... Y más, toma infinitos valores. Todo lo real. ¿Sí? Porque, o sea, nosotros despejábamos... Ahí me quedaba, digamos, X igual a sen a la menos uno de Y. Exacto. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué es sen a la menos uno. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero es evitar decir el sen a la menos uno porque eso... El sen a la menos uno es la inversa de esto. Pero, ¿qué estamos queriendo nosotros hacer acá? Hallar la inversa. Entonces, si yo quiero hallar la inversa, estoy suponiendo que no sé cuál es la inversa. ¿Sí? Para poderla hallar. Si ya la tengo, ya terminé. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, yo lo que quiero es plantearles como el problema. ¿Sí? Entonces, yo les di un método para hallar la inversa. Que funcione acá, mi despeje en X. Y ya. Ahora, yo quisiera aplicar ese mismo método para el seno. Para hallar la inversa del seno. Entonces, tendría que despejar X, pero no puedo. O sea, con las herramientas que yo tengo algebraicas, no puedo despejar el seno. ¿Sí? Eso es lo que les quiero comentar nada más. Este, ¿el seno no es igual a 1 sobre ciclante? No. ¿Tampoco? Entonces, ¿qué haría para despejar la de que yo quisiera eliminar este seno? Entonces, no puedo. No puedo despejarlo. Entonces, en ese caso, uno hace dos cosas para hallar la inversa. Sobre todo una. Entonces, hay un método alternativo para hallar la inversa cuando uno no la puede despejar. Ahora, ¿cuál es el método alternativo? Es el método gráfico. ¿Listo? Es el método gráfico. Entonces, ¿cómo es el método gráfico? Entonces, le voy a decir. ¿Cómo es el método gráfico? Entonces, acá simplemente, como ustedes dicen, yo no puedo hacerle la inversa al seno. Entonces, ¿cuál sería la inversa al seno? Entonces, voy a colocar acá menor de fx igual a x. Como yo no le puedo hacerle la inversa, simplemente voy a decir que la inversa al seno va a ser lo que ustedes están diciendo. ¿Cuál es la inversa al seno? Seno a la menos uno. Seno a la menos uno. Seno a la menos uno de x. Pero, ¿qué? O sea, si ustedes lo analizan, ahí no estoy diciendo nada. Simplemente estoy diciendo que la inversa del seno es la inversa del seno. No estoy diciendo absolutamente nada. ¿Sí? No sé si me están entendiendo esa idea que quiero dar a entender ahí. Seno a la menos uno. Sí, pero sí. O sea, yo no estoy diciendo nada. Es como si yo le dijera, f de x es igual a que señalifica 100 raíz de t más uno. ¿Cuál es la inversa de esa? Pues, entonces yo diría, la inversa de esta es f a la menos uno. f a la menos uno. O algo así como la inversa de esta es 100 raíz de t más uno a la menos uno. Algo así. Eso es lo que estoy haciendo acá. Mire, yo simplemente estoy diciendo que la inversa del seno es ponerle un menos uno a la menos uno. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, sería lo mismo como yo decir que la inversa de este es esa misma expresión pero poniéndole un menos uno. O sea, yo no estoy diciendo nada. En cambio, lo que hicimos nosotros con esta fue hacer un proceso y obtuvimos una expresión alegráica para la inversa de 10. Entonces, ¿a qué voy? Que yo decir que la inversa del seno es el seno a la menos uno, no estoy diciendo absolutamente nada. Simplemente acá estoy colocando un menos uno porque a las inversas se les coloca un menos uno. Pero yo no estoy diciendo cuál es la inversa. Simplemente digo que la inversa es el seno a la menos uno. ¿Sí? Pues, como ven, uno está limitadísimo, por ejemplo, con la función seno. Entonces, simplemente yo puedo decir que la inversa del seno es la inversa del seno, el seno a la menos uno. ¿Listo? ¿Listo? Listo, profe. Y con eso vamos a acabar. Y la otra clase es el seno. Pero más o menos lo que uno hace, entonces, para hallar la inversa del seno es el siguiente. Bien. Bueno, primero lo voy a hacer en general y verificar la misma con el seno. Y ahí va a entrar en importancia lo que es una función inyectiva. Entonces, para hallar uno la gráfica de, perdón, para hallar la función inversa gráficamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que les voy a mostrar a... Primero voy a hacer un ejemplo en el tablero y luego les muestro en la diapositiva. Entonces, él tiene por acá el plano cartesiano. ¿Cierto? Usted tiene por acá una curva. Vamos esta que está acá. Que tiene una fórmula complicadísima y usted no la puede despejar a mano. Y usted quiere hallar la inversa. Entonces, para hallar la inversa usted va a hacer esto y siempre va a hacer esto. Va a trazar la recta y igual a x. Esa es la recta y igual a x. Y para obtener la inversa de esa función que esta regla, que voy a poner x, lo que va a hacer usted es reflejar esta función, esta que está con respecto a esta recta que traza x. Esta recta va a ser mi espejo y le voy a reflejar esta función sobre esta recta. Hacia el otro lado. O sea, esta curva que está acá la voy a poner para acá. Más o menos que haría algo así. Más o menos que haría algo así. Y eso que está ahí sería la inversa. Más o menos así. Y esta función que obtuve abajo sería f a la menos 1. Esa sería la función f a la menos 1. Listo. Entonces, ese es el método gráfico para hallar la inversa de una función. Se acuerde la función original. Traza la recta y igual a x. La refleja. Y esto que obtenga acá es la inversa. ¿Listo? Ahora voy a tratar de explicar por qué no sirve una función. Por qué es necesario que la función sea inyectiva para hallar la inversa. Les voy a hacer otro dibujo. ¿Listo? Ya nos va a acabar la hora de que la siguiente. ¿Listo? Entonces, para hallar la inversa, si yo tuviera una función que no sea inyectiva, como por ejemplo esta, esa no es inyectiva, ¿cierto? Y digamos que yo le voy a sacar la inversa gráficamente. Entonces, paso la recta y igual a x, que sería esa, y la voy a reflejar. Entonces, si yo reflejo esa recta, perdón, esa función, pero respecto a esa recta, me quedaría algo así. Me quedaría más o menos así. Este pedacito pasa para allá, me quedaría algo como así. Este pedacito pasa para acá abajo, me quedaría algo como así. Algo más continuo. Más continuo, no más diferenciable. Sería como así. Y este pedazo pasa acá abajo, y aquí había algo así. Sí. Entonces, si yo reflejo esta función con respecto a esa recta y igual a x, yo tengo la roja. ¿Y qué problema tiene esa roja? Que ya no es una función. Que ya no es una función. Exactamente. Que ya no es una función. Entonces, esa roja que está ahí no es una función. ¿Y cuál es el origen de ese problema? Entonces, por ejemplo, si imagínense que estás pepando una recta horizontal, esa recta horizontal toca este punto y toca este punto. Y cuando usted gire esa función, esa recta horizontal se va a convertir en una recta vertical que toca este punto y este punto. Por eso es necesario que la función sea inyectiva para hallar la inversa. ¿Listo? Porque si una es inyectiva pasa esto, que para un valor de ella tiene 2 en x, ¿sí? O sea, o cuando pasa una recta horizontal, toco más de un punto. Cuando usted gire eso, eso se va a trasladar pero de forma vertical. Entonces, verticalmente va a tocar más de un punto. ¿Sí? Entonces, por eso cuando está inversa, tiene que ser inyectiva la función. Para que cuando usted la gire, no le pase esto que impide que sea una función. Y por eso tiene que ser inyectiva. Entonces, por eso yo les decía en la definición que tenía que ser inyectiva y ahí no se veía. Pero ya con ese método gráfico ya se ve por qué no sale. Ahora, para terminar la clase voy a decir una última cosa, que es la siguiente. Entonces, ¿qué pasa si no tiene una función inyectiva pero le quiere...? Perdón. ¿Qué pasa si usted tiene una función que no es inyectiva pero aún así usted está interesado en sacar la inversa? Entonces, ¿cómo arreglaría ese problema? Usted tiene esta función que no es inyectiva, ¿cierto? Prope. Ajá. Restringiéndole el dominio. Exacto. Entonces, lo que uno hace es volverla inyectiva. Esta que no es inyectiva, la voy a volver inyectiva. ¿Cómo la vuelvo inyectiva? Entonces, esta recta que yo paso acá tiene el problema que corta dos puntos. Entonces, voy a borrar uno de esos dos puntos. Voy a borrar este. Ahora, si yo paso otra recta por acá, también tengo el problema que corta este punto y este. Entonces, voy a borrar este. Si yo le paso otra recta por acá, me corta este punto y este. Entonces, voy a borrar este. Entonces, yo como que me doy cuenta que debería borrarle todo este pedazo a la función que está acá. Así se me eliminaría este reflejo. Y listo. Ahora, a este tramo de curva, que sí es inyectiva, sí le puedo sacar la inversa que es esta. Y eso sí sería función. Entonces, cuando uno tiene una función que no es inyectiva, lo que hace es restringir el dominio a un conjunto donde sí sea inyectiva. Entonces, yo tenía originalmente esta, que no era inyectiva. Yo reescribo el dominio. Entonces, ya elimino esta parte del dominio. Entonces, esta parte gráfica se me va. El pedacito de curvo que me queda así es inyectiva. Y a esa le sé por inversa. ¿Sí? ¿Y para restringir el dominio gráfica? Y para restringir el dominio, uno, pues sí, la gráfica le ayuda a ver qué parte del dominio me restringí. ¿Listo? Entonces, listo. Son las siete cuarentenas que tenemos que ir ya. Entonces, para que no se aburran, el fin de semana les voy a dar algo para que hagan rapidito, para que lo piensen. Y si algo, la otra clase lo comentamos. Que es lo siguiente. Traten de hallarle la inversa gráficamente al seno. Les adelanto una copia. La función seno x es así, ¿no? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? No. ¿Es inyectiva, cierto? O sea, que está aquí a restringirla a un dominio donde sí lo sea. Entonces, tienen que restringir. Entonces, la tarea va a ser esta. Restringir esta función a un dominio donde sí sea inyectiva. Luego de eso, hacer el reflejo con respecto a la recta y igual a x y mirar qué gráfica les queda. ¿Listo? Esa es la tarea para que hagan para el próximo martes, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Listo, profe? ¿Listo? Bueno, un gusto. A ver, los tenía acá. Qué pena que los saque así otra vez. Absolutamente. Pero cuando nos llegue otro profesor, eso es un problema. Entonces, nada. Pues repasen. Estén estudiando que ya próximamente es el parcial. Yo creo que más o menos en dos semanas. ¿Listo? Entonces, el martes hablamos un poquitico de eso para cuadrar la fecha. Y nada, sigan estudiando. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. 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 Espero que se haya atendido este tema, que es un poquitico enredado. Bueno, hasta luego, entonces. Voy a cerrar. Hasta luego, gracias. ¿Listo? Laura, qué pena. La próxima le doy más tiempo para que desayune. Que pueda disfrutar mejor la comida. Bueno, chao. Hasta luego, profe.